Hola, soy Freddy, no sé si me conozcas de algún juego, jejeje, dime, ¿cómo te llamas? Uy, pero qué bonito nombre, ¿te gustaría que seamos amigos? ¿Sí? Muy bien, ya somos amigos, dime, ¿te gustan los juguetes? ¿Tienes juguetes, sí o no? Bueno, ¿te gustaría tener más juguetes? ¿Quieres que te regale? Dime, ¿sí o no? Muy bien, entonces vamos a jugar a un juego, jejeje. Muy bien, ah, me olvidaba de decirte, pero si pierdes en el juego, tú me darás todos tus juguetes. ¿Te parece, sí o no? ¿Cómo que no? Si no me das tus juguetes, tendré que ir a tu casa y me llevaré todos tus juguetes. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Ya no quieres ser mi amigo? ¿Por qué? Me has caído bien Pero ni modo, si no quieres jugar conmigo Pues me tendré que ir Te llamaré en otra ocasión